Me acuesto tarde, siete días a la semana Hoy también toca putero, por eso momi hispana Mi mujer llorando, diciéndome que me ama Y mientras ella está llorando, voy buscando un par de chama Si soy alcohólico, eso nunca me ha importado Cobro como un abogado, sin tener un doctorado No sé cuántas de mis amigas habré besado Loco, tú me verás flaco, pero rapeo pesado La vi a mi madre hablando con un policía No me quería arrestar, el loco me conocía Dice que antes de graduarse escuchaba la bulla mía Pinga, tú eres tombo, no eres de mi batería Bye, 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 es un día nuevo Gracias por mí que me voy pa'l fuego Me metí pa' la música pa' no ser un delincuente Me voy a volver mío, eso está jurado por siempre A la pinga la gente que nunca entendió mi mente Mi hijo va a crecer con el don entre los dientes Y tú, sigues atento a la vida mía Diablo, brother, qué clase de antipatía Ando con los calientitos Revy pa' romper la vía Amén, por la Sarita y Ave María Juntela, cabrón Mi nombre escrito en las paredes del cuarto de los psicópatas Pero cuando me ven creo que sufren de enfermedades ópticas Hipócrita, soy la sociedad narcótica Jaca confiscada Marihuana en la nevera y dentro de la camioneta pistola y bala Ustedes no hacen nada, son loquitos de Instagram que van hablando como cagan Chúpame el pene, comienza con las bolas Yo fumo bembo y tú fumas tola Mi ganga activo siempre con la rola Tú vales dos dólares como Jefferson Thomas Los vecinos llaman a los tombos porque siempre ando haciendo lío Me corrí de ellos y me tiré pa'l río Es que soy un forajío, yo estoy bendecío Voy pasando a Monterrey con mi ganga Ganga, putas en tanga Tanga, blancas y zambas Dinero hay, producto de las chambas Chau, chau, chau